Hola, hola bebés, hola bebé, hola bebé, bebé chiquita, bebé chiquito, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, el día de hoy te traigo un video hablando super cerquitas del micrófono y voy a estarte sacando las malas energías que traes, porque este año nuevo te cargaste de malas energías con los convivios familiares, con las primas culeronas, con la gente que tuviste que visitar obviamente, pero yo te voy a quitar todas esas envidias de gente, gente que no tiene vida entonces, relájate, ¿ok? primero, primero vamos a perfumar esta rosa yo sé que dices, perfumar una rosa ya tienen olor por sí solitas, mira huele, 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 huele muy bien ok, te decía, ahí está un perrito ladrando, espero que no te perturbe entonces, vamos a perfumarla ahora, para hacer el conjuro, ¿ok? ahora te voy a poner un poquito este perfume es una loción que te va a proteger contra las malas lenguas para que no te anden vivoreando en tu rancho porque luego no falta la señora chismosa que te quiere vivorear que quieren hablar de ti entonces este perfume te va a proteger para que tú no caigas en sus juegos ya ves que dice un dicho que hay a un loco y no dos esto te va a proteger para que tú no caigas en la loquera de la gente entonces también voy a esparcir un poquito de agua bendita esta agua está bendecida por el mismísimo papa francisco así es tuve que ir hasta el vaticano a que me ven hicieran el agua solamente para ti bebé así que valóra valórame porque chamanas como hoy como yo no hay ya no existe ya nadie hace eso de irse hasta el vaticano solamente para hacer una limpia hay muchas muchas charlatanas allá afuera te pido por favor que no caigas en esos enredos porque solamente limpiadoras de mala energía una y esa soy yo ok 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 entonces voy a aplicarte un poquito así mira en tu cabellito así para bendecirte tu cabello porque en el cabello es donde las envidiosas llegan y te pegan todos los hechizos ellas llegan y te hacen así así ay perdón es que se me enredó la mano eso es mentira eso ellas lo hacen ¿para qué? para pegarte todas las larvas astrales para que se te caiga el cabello para que quedes pelona como rata calva pero no te apures es que aquí yo ya me las sé de todas todas de esa pinche gente que no tiene nada que hacer más que estarte envidiando bebé vamos a por si está fría está fría pero tengo que rociarte de agua bendita te me callas te voy a dar unos masajitos en tu cabellito para que la protección se extienda por toda tu cabeza la protección se extienda por toda tu cabeza y que todas esas viejas envidiosas se les caiga el culo y se les caiga la nalga que cada vez que hablen de ti se les enchueque el ojo y se pongan viscas que cada vez que una palabra mala sobre ti salga de su boca que no le den la huilota si porque eso se merecen se merecen que no se las den bien entonces cada vez que una persona toque tu cabello le va a pasar todo esto bebé ok no se me y ahora vamos a ver Ahora si ves esta rosa que la perfumamos La voy a pasar suavemente por todo tu rostro También va a ser para proteger tu energía, tu belleza Porque hay muchas perras que no soportan verte tan bonita Y andan haciéndote hechizos, haciéndote amarres Pero ya sabes, yo aquí estoy para desechizarte todo Que no lo haces Que no lo haces Hombre un poco más continuamos y la vamos a pasar también un poquito por acá poquito por acá poquito por acá si ahorita mira ves que se le está cayendo este pétalo es porque es el hechizo que te habían hecho por cada pétalo que se le caiga a esta flor es porque era un hechizo para que te volvieras bien fea para que te salieran granos para que te salieran arrugas todo eso porque ellas no te quieren ver bien te quieren ver mal y te quieren ver fea y horrorosa pero no te apures que esto te va a quitar toda esa mala energía que la gente quiere darte para ti porque tú mereces solo lo mejor tú mereces solo esto mira ves ya se le cayó ya lo bueno de que se le cayó es que es un hechizo menos para ti así como lo oyes ya el hechizo que te habían hecho para que te vieras bien culera como la chupitos ya desapareció aquí se quedó en este pétalo de la rosa ok, ahora voy a sacarte algunas malas energías con esta pincita si cabes pues ahora ya no la ves y se magia no es mentira no mentira déjate un poco primero para que tu cabello ya no se se contagie te voy a poner esta pincita por aquí listo y ahora te voy a poner esta otra pincita por acá Para los que se preguntan ¿Dónde las consigo? Estas las pueden conseguir en Mercado Libre Quédate Pequeño comercial Ok, ahora sí Bueno, pequeño comercial Ya que prevé mi personaje Ahorita entramos en personaje Pueden seguirme En esta cuenta de TikTok Ya que ahí estoy haciendo bailes Y me gustaría mucho Tu apoyo por allá Si es que gustas Y bueno, seguimos Ok, déjate Pongo por acá este Listo Perfect, perfect, perfect Ok, ahora sí vamos a empezar a sacar Una energía mala por aquí Otra energía mala Por acá Otra energía mala Por aquí Otra energía mala Por acá Otra energía mala Por aquí Otra energía mala Por acá Otra energía mala Energía, 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 energía Mala Por aquí Por aquí Por aquí Energía mala Por acá 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 Otro por aquí Otro por acá Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro buraco Otro buraco Otro buraco Ok. Bueno Ahora, déjame te quito las pinzas, esta por acá, y ahora déjame te quito esta pinza de acá Ok, perfecto Y ya por último te voy a dar una barrida Barrida, 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 barrida Te sangre la herida, barrida, barrida, que no te rasiga, barrida, barrida Te apesta el hocico, barrida, barrida, quede en la boca, barrida, barrida Que no cae la rana, barrida, 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 barrida Que a mi hermana todo se le realice Que a mi hermana no le apeste el hocico Que a mi hermana no se le paralice el cotorreo Que a mi hermana le aumente el ganado Que a mi hermana le den todo regalado Que a mi hermana le guste el fulano que la trata como una dama Hechizada estás, bebé Desencantada Bueno, por último te voy a poner un poquito más de esta loción Voy a ponerte un poquito porque es muy mágico y muy fuerte Y si abusas después no vas a soportar Bueno, ahora un poco con Chico, chico, chico Cortamos con los lazos culeros Cortamos con el encule Que se ha hecho Cortamos con la ilusionada de mi hermana Cortamos con su bueno Para nada Ahí está, perfecta, bebé Bueno, ya es todo Cuando vienes por tu próxima limpia Que sea pronto Que no pase de un mes, por favor Porque si no te vas a cargar toda de larvas y así Namaste Te mando un besito en tu buste Bye